a todocolor.com.uy Va jugando Sebastián Rodríguez a Cristóforo, Cristóforo atrás para Coelho Coelho detrás de la mitad de la cancha va entregando la pelota para Ramos Ramos cruza el balón buscando a Menos a un costado del círculo central ahí baja la pelota y abierto por derecha tiene a Milán se muestra por el medio la quintana, va para la quintana, vuelto que para Milán Milán que va por derecha, levanta la entrada del área, llega Kevin Méndez intentó controlar pero no pudo, va a sacar una media le quedó a Seba Rodríguez, ¡Gol! 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 De Peñarol Seba Rodríguez recibió el rebote a unos 30 metros fuera del arco le pegó abajo contra el vertical derecho el número 8 para poner la apertura lo decía Gonzalo temprano, no va a estar en eso tendrá que aparecer Sebastián Rodríguez vaya que lo hace gran remate abajo contra el vertical minuto 2 y medio vas a ganar Peñarol 1 a 0 13 a 0 si no lo sentís, no lo entendés y en el entrevero, en un momento de arranque del segundo tiempo en el que Peñarol intentaba plantear el partido se saca un enorme peso de arriba, que golone un rebote en el centro del área, que tampoco fue un mal rebote porque fue fuerte y lejos lo que pasa es que le pegó también desde muy lejos Sebastián Rodríguez y la clavó contra el palo, un golazo del volante que pone arriba Peñarol y le da aire y la sonrisa, la alegría de Sebastián Rodríguez para gritar ese gol que se fue allá contra la Henderson fueron todos sus compañeros a abrazarlos el beso a un tatuaje que tiene cerca de sus manos en uno de sus brazos el brazo derecho, perdón y además señalando al cielo la preocupación del Chavo Díaz, del técnico de River y Arias que enseguida no le pidió tranquilidad a los jugadores y que no se metan atrás, que salga el equipo Gracias por ver el video